Capítulo 1 Después de la muerte de Acap se reveló Moab contra Israel. Yocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Ir y consultad a Baal-Sebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías de Izbita diciendo, Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿No hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, Del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿Por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, Encontramos a un varón que nos dijo, Y devolveos al rey que os envió y decirle, Así ha dicho Jehová, ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Por tanto, del hecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, Un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, Es Elías de Izbita. Luego envió a él un capitán de cincuenta con sus cincuenta, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta, y le habló y dijo, Varón de Dios, el rey ha dicho así, Desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Volvió a enviar al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta, y subiendo aquel tercer capitán de cincuenta se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus cincuenta siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, Desciende con él, No tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, Así ha dicho Jehová, Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-sebub, Dios de Ecrón, ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Capítulo 2 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, Sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, Quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, Sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le dijo, Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Sí, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Y dijeron, He aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, No enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo, Enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, No os dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno como mi Señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, Así ha dicho Jehová, Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, Calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Capítulo 3 Joram, hijo de Acap, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año dieciocho de Josafat, rey de Judá, y reinó doce años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acap, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿Por qué camino iremos? Y él respondió, Por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, Ah, que ha llamado a Jehová estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Mas Josafat dijo, ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová, Haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los Moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo setecientos hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. ¡Gracias!